La modelo atrapa las miradas de los hombres con ese cuerpo de 10 que luce en cada una de sus fotos. Jenselter foto, Instagram, Jenselter. Jenselter deleitó a sus fans y presumió cuerpazo en las paradisiacas playas de Cabo San Lucas, México. La modelo subió una foto a su cuenta de Instagram donde se le ve recostada sobre una toalla en forma de pizza, teniendo como ingrediente especial su retaguardia firme y redonda. Pero además, también compartió otra instantánea posando a la orilla de la playa para mostrar esas curvas que enloquecen a sus más de 12,6 millones de seguidores. Cabe mencionar que hace algunos años en una entrevista con la revista GQ, Jenselter aseguraba que empezó su pasión por el ejercicio físico cuando trabajó como recepcionista en un gimnasio y pudo ver los cambios que experimentaban los socios que acudían al centro cada día. Si ellos pudieron hacerlo yo también pensé que podría cambiar mi cuerpo, dijo. Además de que inspira a las mujeres para tener una figura como ella, la nacida en Nueva York atrapa las miradas de los hombres con ese cuerpo de 10 que luce en cada una de sus fotografías. ¿Qué te parece?